La adicción a los videojuegos ya es considerada como una enfermedad mental por la OMS y en este año el organismo incluirá dicho mal en su lista de clasificación internacional de enfermedades, según adelantó la BBC de Londres. Para identificar este padecimiento, la OMS utilizará tres criterios. El primero es la falta de control, que significa que la persona no puede poner un límite de tiempo para jugar. El segundo es el aumento de prioridad que le da al juego y sucede cuando jugar se convierte en algo más importante que otros factores de la vida diaria. El último es la continuación o escalada del juego y es cuando la persona no puede dejar su adicción a pesar del daño que ha provocado en su vida o en su relación con las demás personas. No hay que tomarlo a la ligera. Es un tema tan serio que en países como Reino Unido hay clínicas especializadas para curar esta adicción.